Bueno, a nosotros nos tocó el tema del consumo y ahí al consumidor lo primero que le podría afectar es la disponibilidad de agua, de agua para consumo. Esto, qué medidas climáticamente inteligentes se podrían ver, es medidas de ahorro de agua en casa, cosecha de agua, por ejemplo, a nivel familiar, reuso del agua, pero lo que vemos que ahorita lo que más puede afectar es el tema de disponibilidad de agua para consumo. Bueno, en realidad analizar al consumidor es bien complicado, porque el consumidor mira fácilmente algo que está disponible y lo toma, entonces algo que hemos visto también es la escasez de alimentos como producto de las cadenas, no sé, pues puede haber problemas en el transporte o puede haber disminución en la producción y definitivamente lo primero que va a afectar al consumidor es la escasez de alimentos. Entonces, cuál sería una medida de adaptación, digamos, del consumidor es mirar a nuevos productos alternativos a los que tiene, tanto locales como importados, entonces esa sería básicamente el tema del acceso a alimentación. Bueno, medidas climáticamente inteligentes, en esto ha sobresalido la información sobre los productos y la sensibilización hacia el consumo, a la gente partiendo desde el inicio, desde la escolaridad, dándoles a conocer todo el proceso, cómo hay que cuidar el ambiente a través de la información relevante, desde el inicio de la escuela hasta terminar la universidad, partiendo desde allí. Además de ello, la información general de la procedencia de los productos, con las cantidades del CO2 que van a emitir, el agua que van a consumir y además de ello, si es orgánico, cada producto, porque depende de ello va a tener el costo final para el consumo de cada uno de los individuos. Además de ello, hemos notado también que en las diferentes provincias hay diferentes temporadas de cultivo, por ejemplo, hay la temporada de verano, temporada de invierno. En la temporada de verano, por ejemplo, existe la circunstancia de que un cierto producto o determinados productos esenciales para el consumo suben el costo, suben el costo por la temperatura, porque a veces no existe agua, no hay demasiado sol. Y en nuestro Ecuador, por ejemplo, en la época de verano que sucede de mayo a septiembre, los productos se encarecen porque no hay cómo producir. En la parte acá de Chimborazo existe sobreproducción de papa y a pesar de ello, el costo oscila entre, por ejemplo, un quintal, doy un ejemplo, oscila entre 45 o 50 dólares un quintal de papas en verano, sube. En cambio, en la temporada de invierno, todo el mundo cultiva y baja el precio y oscila entre los días de 15 dólares. También eso deberíamos ver controlando si hay la posibilidad. Gracias. Bueno, y el último tema que queríamos mencionar es la parte de la emisión de fuentes de gases de efecto invernadero. Hemos visto en los diferentes eslabones de la cadena que tanto en el transporte como en la comercialización, como también en la refrigeración de los productos, se emiten bastantes gases de efecto invernadero. Entonces nosotros como consumidores también podemos reducir esa emisión de gases de efecto invernadero según el comportamiento nuestro y las decisiones que tomamos sobre qué productos consumir y en qué época también. Entonces una de las medidas que pensamos es de promover a través de campañas de sensibilización también que los consumidores compren más productos locales para evitar la huella de carbono tan fuerte que se necesita para poder importar productos de lugares muy lejos, muy lejanos y también comprar productos que son de estación en esa zona. Entonces en Europa no comprar frutas exóticas en la mitad de invierno donde no crecen, por ejemplo. Otra medida sería que muchos supermercados o nosotros como consumidores muchas veces tenemos la costumbre de comprar cultivos de un tamaño específico o de una forma específica. Entonces el banano tiene que tener una curvatura específica, la manzana no puede tener ningún daño a la piel o lo que sea. Entonces al final nosotros con nuestras decisiones de no comprar esos productos, al final llegan al botadero de basura y no se consumen. Entonces ahí otra vez se generan bastantes gases de efecto invernadero. Entonces en la campaña de sensibilización también podemos decir que no importa si el pepino está un poco chueco, no importa si el banano no tiene la curvatura que necesitamos, todo eso todavía tiene la misma cantidad de nutrición y de vitaminas que necesitamos para nuestro cuerpo. Y la otra última medida que queríamos mencionar es la parte de la refrigeración en la casa propia. Entonces también se podrían promover refrigeradoras que tienen una eficiencia energética más alta y explicar también en la escala que por ejemplo la letra A no es el nivel más eficiente sino es el triple A y muchos consumidores no saben eso. Entonces compran una refrigeradora de tipo A pero al final es como la cuarta más eficiente y hay tres otros modelos de refrigeradoras que son más eficientes que la A. Eso. Gracias. Gracias.